Ya no vuelvas a mis brazos, perversa mujer ¿Ahora que te fuiste? Vete a mi hijo de mi lado Puedes irte lo que quieras Con palo, con milo, tu yuri, tu chapulín, lo que sea Ya pasó por mí Así es el amor El amor es así No se va Sin llorar Y ahora sigo en el tema fuerte Ya no vuelvas a mis brazos, ingrata mujer Mi corazón no soporta traiciones de ti, perversa mujer Ya no vuelvas a mis brazos, ingrata mujer Mi corazón no soporta traiciones de ti, perversa mujer Mi amor te entregué Mi vida también No quiero saber nada, nada de ti Mi amor te entregué Mi cariño Mi vida también Mi cariño Mi cariño Mi cariño Mi vida también ¡Dónde están mujeres! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Vienen a cerveza! Ya no vuelvas a mi brazo sin grata mujer ¡Mister Gato! Mi corazón no soporta traiciones de ti ¡Perversa mujer! ¡Cantamos! Ya no vuelvas a mi brazo sin grata mujer Mi corazón no soporta traiciones de ti ¡Perversa mujer! ¡Otra vez! Mi amor te entregué Mi vida también ¡Fuerte! No quiero saber nada, nada de ti ¡Una más, una más! Mi amor te entregué ¡Fuerte! Mi vida también No quiero saber nada, nada de ti ¡Ahora! ¡Arriba las manos todos! ¡Arriba las manos todos! ¡Arriba las manos todos! Yunga y Chuña con cariño ¡Ey! ¡Ey! ¡Máximo Salazar! ¡Máximo Salazar! ¡Máximo Salazar! ¡Máximo Salazar! ¡Nos vamos! ¡Recurriendo por todo el rincón! ¡Máximo Salazar! ¡Máximo Salazar! ¡Máximo Salazar! ¡No! ¡Máximo Salazar! No quiero saber nada, nada de ti Mi amor te entregué Mi vida también No quiero saber nada, nada de ti ¿Dónde están las mujeres? 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 No quiero saber nada, nada de ti Mi amor te entregué Mi vida también No quiero saber nada, nada de ti Soñamos con acelerar de nuestra patria, pupita cazador La cervecita y otra cervecita, gozamos, bailamos Arriba en las manos, arriba en las manos 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 Y donde están las mujeres Donde están los varones Donde están las mujeres Donde, 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 donde Arriba las manos Las manos, arriba Las manos, arriba Las manos, arriba Eso, arriba Poquegua Arriba Poquegua, señores Una vueltecita Y una vueltecita Y una vueltecita Y otra vueltecita Rensi de Estep Derequipa, Perú Y donde están las mujeres Derequipa Una cervecita para ti Muchas gracias Sírvete hielo 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 Oye tú, tú que me miras, vente a bailar, vente a vacilar. ¡Los del Perú!